Música Tenemos invitados también de Especial Interestorian, ellos son, vamos a presentarles, ellos son Ignacio Vestigo, bien los apellidos, Ignacio Pereira y Franklin Pirella, que mira que se parecen los apellidos, que tienen una agencia de comunicación que se llama Pásalo Comunicación y bueno, pues vamos a conocerlos, que tienen un proyecto muy, pero que muy interesante. Sí, sí, yo quiero empezar que me digas qué es Pásalo Comunicación. Bueno, Pásalo Comunicación es una agencia que es creada para ofrecer posibilidades a los nuevos emprendedores, a las ONGs y a las pequeñas y medianas empresas con un carácter social. Eso es lo que, digamos, sobresale en la filosofía de Pásalo, el carácter social que tiene esta agencia para brindar una plataforma a todo aquel que lo necesita y que busca, digamos, emprender y crear y progresar, ¿no? Y crecer con su negocio. Frank, ¿ya qué referís con eso de carácter social? Que no ha quedado muy claro. Bueno, el carácter social que tiene esta agencia es que todos los que formamos parte de Pásalo tenemos una filosofía que queremos brindar y queremos, de alguna forma, facilitar las herramientas a los emprendedores sociales. Creemos que hay que dar para recibir. No solamente podemos estar, digamos, enfocados en el negocio de producir y producir, no es tanto consumismo, sino más bien colaborando todos hacemos más. ¿A con algo así como que era la publicidad responsable, ¿eh, Ignacio? Exactamente. Eso es una de nuestras filosofías principales también. Trabajamos más en Pásalo. ¿Qué es eso de la publicidad responsable? Coméntanos. Es que, mira, la publicidad responsable, ya la publicidad y el marketing puede tener dos vertientes, una muy positiva o una muy negativa. Dependiendo de cómo se utilice. Es una gran herramienta que puede tener dos filos. Entonces nosotros nos enfocamos en la publicidad responsable de que no se vea tanto hacia el consumismo, sino que también la filosofía de cada empresa puede ayudar a la sociedad y puede ayudar un poco a contribuir con pequeñas, bueno, con pequeñas partes. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen proyectos los cuales artesanalmente están ayudando a sociedades en África como ONGs o este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, eso es la responsabilidad, la publicidad responsable. Es como tal tratar de enfocarse en los valores de una empresa hacia el público, que no sea netamente en el producto de consumismo. Pues algo totalmente novedoso y desde luego que muy atractivo, Darian. Sí, porque son valores como más sociales, ¿no? Totalmente. Vosotros lo que hacéis es resaltar lo social de las empresas. Por supuesto que sí. ¿Desde cuándo lleváis con este proyecto? Bueno, todo comenzó hace ya, bueno, ya mediados de verano. Empezamos con una simple idea, la cual se fue transformando. Se fue creando todo poco a poco entre cada uno de los integrantes. Entonces, somos cinco socios, los cuales somos tres venezolanos y dos españoles. También es muy bonito por la cuestión de integración social, ¿vale? De culturas. Como nosotros aquí. Exactamente. Entonces, bueno, fue esto un poco todo como, oye, nos gustaría hacer esto, crear un proyecto que sea un poco altruista, que enseñemos a la gente también. Bien, entonces, bueno, creamos esta agencia que en esta agencia cada uno también, como dice nuestro amigo Gabriel Venegas, brilla por su luz propia, ¿vale? Cada uno tiene su proyecto personal y cada uno hace su proyecto a través de la empresa. Yo por lo menos tengo un proyecto que se llama Birman, que lo estoy haciendo a través de la empresa, lo estoy desarrollando a través de la empresa. Eso también es muy bonito para demostrar también a los clientes la calidad que nosotros podemos ofrecer a través de nuestros mismos proyectos. Si lo hacemos bien para nosotros, pues lo vamos a hacer mejor para los demás. También resalta que son emprendedores, en momentos a lo mejor de crisis, ¿no? Porque lleva relativamente poco, no sé, vosotros desde luego sois jóvenes, vamos, nosotros aquí brilla la juventud, pero también eso es curioso, ¿no? Jóvenes con ganas de seguir emprendiendo y de aportar lo que vosotros bien decís, ¿no? Además de ese carácter social que a veces hoy queda un poquito olvidado. Lo que pasa es que yo creo, es algo muy propio, que en tiempos de crisis también es en donde mucha gente puede triunfar y puede acertar con los proyectos, ¿no? Porque en tiempos de crisis, bueno, por supuesto, todo está mal, pero una persona que tenga una idea la puede desarrollar y le puede ir muy bien. En la crisis siempre, todo el mundo está como con los brazos abiertos, esperando a ver qué puede funcionar, qué puede salir de todo esto, ¿no? Así yo creo que en tiempos de crisis es en donde uno más se tiene que enfocar y en donde uno más tiene que atacar a su proyecto para sacarlo a... Y sobre todo ser solidario, como hacéis vosotros, ¿no? Porque es importante resaltar que vuestro interés más que ser una empresa, como lo habéis dicho, de consumo a muerte, lo que hacéis es apoyar a los que están empezando y a los medianos, que eso es importante. Sí, en Pásalo, digamos, preferimos que poco a poco ir logrando objetivos antes de, digamos, lograrlo todo rápido, ¿no? Preferimos poco a poco ir construyendo relaciones con los clientes y además que ese proceso sea formativo, tanto para nosotros, que somos jóvenes, como bien lo mencionabas, y también para los clientes, que muchos de esos clientes vienen con un perfil parecido a nuestro, gente joven, gente que, digamos, bueno, se puede ver un poco afectada por lo que está sucediendo y que necesita plataformas para proyectar sus proyectos. ¿Sabes lo que pasa? También hay que, no sé, pensamos nosotros así, fue lo que dijimos en la presentación, que hay que romper un poco el paradigma de que el cliente es un producto, ¿no? El cliente es un humano igual que tú. Hay que respetarlo, hay que entenderlo y hay que valorarlo, ¿vale? Entonces, no lo veamos tanto como un producto, sino eso. Una persona que está emprendiendo igual que tú, que quiere sacar su negocio, que quiere sacar su proyecto adelante y hay que valorizarlo, porque está en la misma situación que uno. No lo veamos todo como la cuestión material. Vosotros sois una agencia de comunicación, ¿no? Que os encargaréis labores como tal, la agencia de comunicación, ayudarle a darse a conocer a cualquier empresa, a cualquier proyecto, pero curiosamente el nombre, ¿no? Pásalo comunicación. Pásalo comunicación. ¿Por qué? Pásalo porque, pásalo es movilización, pásalo es conversar, pásalo es ir. Es como decir el boca a boca, ¿no? Del boca a boca, ir, el venir, por eso pásalo. Porque tenemos también un poco la mentalidad, yo creo que, y en estos momentos más, como que también de un cierto trueque de ideas, donde cada persona las comparte y cada persona las pasa, para ayudar al vecino. Entonces tenemos más o menos esa idea y por eso decimos ponerle pásalo. Hombre, pues un nombre bastante más fácil, ¿no? Que es la clave, ¿no? Que siempre quede en la mente de cualquier posible cliente, lo que sea, y que así se pase, ¿no? Pues muy interesante, sí. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, quiero, pues, soy una empresa joven que quiero ponerme en contacto con vosotros. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, nosotros actualmente tenemos nuestra página web, que es www.pásalocomunicacion.com. Acá podrán encontrar el teléfono de contacto, nuestro correo. Lo dices, por favor, ¿cuál es el teléfono de contacto? El teléfono de contacto, tenemos varios, como somos cinco socios, pues, cada uno, exacto, incluso las tarjetas son genéricas, porque cada uno le pone su número como tal a la hora de vender, pero nos pueden contactar, bueno, el mío propio es el 682-459574, y el tuyo, Frank. 628-50-60-11. Pero vamos, mucho más sencillo, si no, se metan en el sitio web, encuentren en www.pásalocomunicacion.com, y contáctanos, y fácil ponerse en contacto con vosotros. Pásalo.com, también tenéis Facebook, ¿no?, me imagino. Tenemos Facebook, Twitter, bueno, estamos en todas las redes sociales, ya para la semana que viene también en Instagram, y cada uno de nosotros, cada uno de los socios, pues, maneja cada una de las redes sociales, yo por lo menos que soy fotógrafo de Instagram, Gabriel está manejando ese Facebook, y así vamos, cada uno se especializa. ¿Qué formación tenéis cada uno? Tú en tu caso dices que eres fotógrafo, el resto a lo mejor compañeros son periodistas, son comunicadores, ¿qué es lo que es? Eso es una de las, también, de las cosas buenas que tiene Pásalo, y es que es un equipo multipacético, ¿no? Tenemos dos periodistas que están más enfocados a lo que es la redacción, que están encargados del gabinete de prensa, y por lo menos yo, hace poco hice un máster en Barcelona de marketing, especializado en marketing y gestión comercial, y bueno, como Icari comentaba, él es especializado en fotografía, en todo lo que es la parte audiovisual del proyecto, ¿no? Entonces, como que, todos comunicamos. Son diferentes perfiles y todos hacéis un conjunto que probablemente da sus frutos. Exactamente. Es que en el mundo de la comunicación, como es tan amplio, cada uno se ha derivado por cada una de las ramas, el mundo audiovisual, gabinete de prensa, redes sociales, marketing, etc. Entonces, bueno, todo este grupo se compenetra y... Claro, que es lo interesante de la empresa, ¿no? Porque independientemente de que todos llevéis la misma filosofía, alguien sea especial en cada área. Cada uno. Y puedan especializarse y conseguir darle mayor éxito, ¿no? Claro, claro, crece mucho más. Contarnos un poco cuáles son vuestras expectativas. Bueno, ¿qué quieres decirle a Zufra? ¿Las expectativas? No peleéis, ¿eh? Porque cualquiera de los dos, vamos. Cualquiera de los dos, bueno. Bueno, mira, nuestras expectativas es, como ya lo veníamos mencionando, crear relaciones con los clientes y que estos, digamos, de alguna forma, se sientan apoyados por nosotros. Que puedan decir, hey, tengo esta duda, tengo... Me gustaría proyectar esta idea, ¿qué te parece? Y eso crea relaciones fuertes para que un futuro Pásalo sea una empresa que realmente la gente sienta que se les está pasando algo bueno, ¿no? Que todo lo que les suceda alrededor de Pásalo sea bueno y que así seamos percibidos, ¿no? Pues Pásalo Comunicación, que crea relaciones. La verdad que ha sido maravilloso tener esta relación hoy con vosotros aquí en el programa de Buenos Días Ciberamérica. Y les deseamos, la verdad, que lo mejor y un buen futuro, ¿no? Sí, 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 yo los deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Franklin, Ignacio. Muchas gracias por su tiempo también. Y ya sabéis, gente, que si tenéis una empresa nueva o, bueno, ya habéis arrancado y queréis gente profesional que los pueda orientar para venderse en los medios, para dar a conocer vuestra actividad, tenéis que poneros en contacto con Pásalo Comunicación. En la web Pásalo Comunicación. .com además recuerden que tiene su carácter social que tan distintivo les hace del resto y tan interesante el proyecto, ¿verdad? Sí, sí, porque no lo hemos dicho, pero es muy importante decirlo, que ellos además de ser una empresa también ayudan a los jóvenes que no tienen recursos con talleres gratuitos. O sea que meteros en la página de Pásalo Comunicación. .com. Bueno, pues ahora después continuaremos hablando de cine, que ya saben que es jueves y mañana todos los estrenos de la semana. ¡Gracias! .